Amados muy buenos días que rico estar el día de hoy aquí otra vez meditando en este tema de la gracia y para ser un poquito fundamento hablábamos ayer la gracia no tiene nada que ver con ese famoso de Dios por algo que hace las cosas número 2 hablamos de que Dios tiene la intención de tener de pactar con nosotros para poder trazar una línea de vida y esto es algo que hablábamos desde la semana pasada y esto en la biblia se llama visión en la tierra se llama propósito número 2 habla de el tema de la misericordia de que Dios con los que se comportan como sus hijos es decir aquellos que dejan de comportarse como huérfanos cuando son adoptados Dios va a evitar la consecuencia de su pecado por eso David repite en tantas ocasiones la misericordia de Dios es para siempre y número 3 Dios nos va a dar las cosas que no merecemos uy perdóneme el día de ayer hablábamos acerca de Abraham y hablábamos de que Abraham cuando entró al reino de Abimelec decidió deliberadamente contar una mentira y usted y yo diríamos una mentira no es para tanto y esa mentira cerró el corazón y el oído de Abraham para escuchar la voz de Dios pero Dios tenía un propósito Dios quería ser de Abraham un patriarca y entonces Dios en esa gracia y en esa intención de regresar a Abraham a la ruta en la que venía y a la ruta en la que estaba le habla Abimelec y le aclara la verdad y le dice hay de ti donde te metas con Sara entonces cuando nosotros entendemos el principio de la gracia es la gracia aplica cuando los hijos de Dios a veces nos desviamos con malas actitudes con malas decisiones con malas conversaciones acuérdese dice la carta a los corintios las malas costumbres las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y la primera persona con la que tenemos malas conversaciones es con nosotros mismos porque porque ahí es cuando nosotros empezamos a darle más pie a nuestros temores y a nuestros miedos que a la relación que se supone que tenemos con Dios y ahí es en donde tenemos que tener cuidado sin embargo Dios tiene un plan más allá y cuando entendemos la gracia de Dios la gracia de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios una y otra y otra y otra vez quiere regresarnos a esa ruta en lo que él diseñó para bendecirnos tiene sentido lo que le estoy diciendo yo espero que sí y por favor no deje de comentármelo porque hay veces que las ideas quedan muy claras en mi cabeza pero no salen tan claras por mi boca como yo quisiera entonces amados la biblia nos promete una vida de bienaventuranzas de buenas aventuras la vida la biblia nos promete una vida de abundancia en todos los sentidos en la salud en las relaciones en la economía y el primero que quiere regresarnos a esa ruta es Dios por tanto es cuando a mí me queda claro ese hecho de que las diosidencias no existen porque para Dios no hay coincidencias para Dios hay un plan y ese llamado constante a regresarnos a esa ruta en la que en la que estamos o en la que él nos puso y la que él diseñó para que viviéramos una vida plena y me encanta cuando cuando escucho la palabra plena o cuando medito en la palabra plena porque digo es que eso es lo que Dios quiere el que todo esté en orden el que todo esté alineado y el que todo en nosotros crezca simultáneamente la gracia no es otra cosa más que el hecho de que Dios reafirme una y otra vez el compromiso que hizo con nosotros y yo creo que la manera más tangible entender la gracia es cuando vemos la cruz porque en la cruz aún sin nosotros pedirlo aún sin nosotros merecerlo aún sin nosotros siquiera tener una idea Dios dijo voy a resetear ahora sí que tu cronómetro de pecado a ceros para que puedas vivir en abundancia y por eso es tan importante que reconozcamos a Jesús como nuestro señor y nuestro salvador porque número uno y fíjese el orden primero nuestro señor y luego nuestro salvador ahí es en donde entra la misericordia y la gracia primero tenemos que pactar y decidir recibir el perdón de Jesús y número dos de ahí él nos va a salvar de las malas situaciones a lo largo de nuestra vida de las cosas dolorosas de las cosas difíciles y va a preparar nuestro corazón para vivir en la abundancia que corresponde creo que creo que ahí es en donde empieza a hacer sentido mañana le voy a hablar de de otro personaje al que Dios en su increíble y como dice la biblia infinita gracia lo rescató hablándole por medio un tercero nos vemos mañana que Dios les bendiga y 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